La situación económica, la pandemia por el COVID-19 y el temor por atentados terroristas han importado muy poco en esta temporada decembrina, la época más esperada por los comerciantes y demás cucuteños, quienes han reportado un creciente movimiento comercial en la ciudad de Cúcuta. Sí, se ve bastante fluido gracias a Dios, seguimos recuperando la economía a través de esta situación que se ha vivido, a través de la pandemia y el comercio está contento porque se ve que la gente está saliendo, está respondiendo y eso es algo positivo para nuestro departamento y para nuestra ciudad. Un efecto muy positivo, pues así lo presienten los expertos en el cambio de divisas ante la multitud de personas en la zona céntrica de Cúcuta. Esto es como decimos nosotros los colombianos, falta de costumbre, la gente a veces ya no le presta atención a eso y más con la temporada decembrina. Mejorando el sector económico, el gremio ha estado recuperándose lentamente pero ha ido mejorando. Calles y almacenes totalmente lleno de compradores están relacionados con el pago de las primas. En este mes de diciembre, donde diferentes gremios aprovechan la temporada para vender desde el artículo más pequeño al artículo más grande. Ahorita por métodos de Navidad pues se están haciendo compras navideñas, globos, corbatas, cosas para hora loca. ¿Bastante activos? Sí, bastante. ¿Era no solo para ustedes? Sí, para todos, para todos, ahorita es el movimiento para todos. Así que si usted, amigo cucuteño, no ha realizado las compras decembrinas, es momento de hacerlo y no dejar todo para último.